Se trata de un festival cuyo propósito era el de promocionar la ciudad de Burgos a través de la gran pantalla fuera de nuestro municipio. ¿Para qué? Para que cientos de miles de españoles y españolas pudieran ver el atractivo de nuestra ciudad a través de las pantallas de televisión en sus hogares. Y ese era el objeto de esta actividad de promoción, no tanto el que los burgaleses se hayan podido acercar a las distintas actividades del festival, lo cual está muy bien y nos satisface que en mayor o menor medida haya sido así, pero el objeto por el cual el Grupo Socialista condicionó su apoyo para que este año tuviéramos la oportunidad de contrastar, de probar con este evento, no era tanto eso como el hecho de intentar promocionar hacia afuera nuestra ciudad a través de este festival.